Es probable que hayas escuchado esta canción y te llame mucho la atención del por qué Miguel Bosé llora desconsoladamente durante su presentación. ¿Tiene algo que ver esa amiga de la que habla en la canción? Pues déjame decirte que sí. Sin embargo, él no escribió tamaña joya, sino su amigo y expareja de la amiga a quien él canta. Y hoy te vamos a contar su historia. Él es el escritor más anónimo de la música. Dueño de un sinfín de éxitos en el mundo y que desconocías que habían sido escritos y versionados por la misma persona. Esta es la línea de tiempo de Luis Gómez Escolar. ¿Sabes? Hay canciones que suenan en las fiestas, pero nadie sabe de quiénes son. Hoy te contaremos del hombre en España que es omnipresente y anónimo a la vez. ¿Sí? Así como Juan Carlos Calderón es a Luis Miguel, Manuel Alejandro es a Rafael y a José José, Luis Gómez Escolar es a... Estos son solo algunos de los cantantes a los que Gómez Escolar le compuso. Aunque una de sus primeras canciones arrastra una desgracia que, curiosamente, sacó de las sombras a un naciente Miguel José. Luis Gómez Escolar nació en la ciudad española de León en 1949. Es hombre casi desconocido por el público, pero un grande entre músicos. A diferencia de muchos en la industria musical, él ha hecho contadas apariciones en entrevistas. No ha ido nunca a recibir premios y no tiene en su casa ningún disco de oro ni de platino. Y es que su timidez social es tanta que ir a una fiesta de más de cuatro personas le resulta impensable. No obstante, encuentra en el anonimato una ventaja. Ser un espectador a tiempo real de sus canciones. Este es el único videoclip inédito que podrás encontrar en YouTube de Luis Gómez Escolar. Esta actuación la realizó en 1974 para TVE. Y antes de que preguntes, ¿era cantante? Pues con toda su timidez, sí. Durante sus estudios de arquitectura y psicología formó parte del grupo The Folk Aguaviva, interpretando poemas de poetas españoles como Blas de Otero, Federico García Lorca, Rafael Alberti, entre otros. Algunas de esas canciones fueron censuradas por el franquismo en ese entonces. Hacer canciones protestas le otorgó bastante notoriedad, incluso cuando decidió lanzarse en solitario bajo el nombre artístico de Simeón. Luego, junto a Honorio Herrero y Julio Ceijas, forman la charanga del tío Honorio. Y a su vez, empezó a componer para otros artistas, con un estilo similar de sátira. Y fue por esta época que inició una relación sentimental con la gran Cecilia. Una joven promesa de la música española que falleció en 1976 en un inesperado accidente automovilístico. Después de ello, Luis decidió concentrar su carrera en la escritura de canciones, principalmente letras. ¿Has escuchado Miénteme de Camilo Sesto? Pues Miénteme pertenece al disco Entre Amigos de 1977 de Camilo Sesto. Es el primer trabajo en el que se incluye canciones que no son de su autoría. Y esta es una de ellas. La escribió Gómez Escolar junto a Honorio Herrero y Julio Ceijas. También sacó del anonimato a un asiente cantante llamado Miguel Bosé. Todas sus canciones tienen una historia. Que no las revele es otra cosa. Pero Amiga, si es el tema más sentido de su vida. En una entrevista para El País, cuenta que la escribió para él, luego de que la cantante Cecilia falleciera. Era para mi uso personal, pero Miguel estaba muy sensibilizado y me la pidió y a mí me hizo muchísima ilusión que la cantara. ¿Notas que está llorando? Pues Miguel también era amigo de Cecilia y su partida le afectó tanto como a Luis Gómez. Ah, pero hay algo que diferencia a este español de otros autores y letristas. Y es que no solo es reconocido como compositor y productor, también como uno de los grandes traductores y adaptadores de canciones en otro idioma. Sí, desde el 70, canciones en alemán, inglés, portugués, francés, italiano, griego e incluso hebreo fueron traducidas al español. Para prueba, un botón. Linda volvió a Miguel Bosé un ídolo entre las adolescentes y permaneció número uno durante seis semanas en las principales listas musicales. No podemos negar que la canción es un éxito, pero no es original de Miguel Bosé. El tema le pertenece a una de las bandas más famosas en Italia llamada Pum. Ellos la presentaron en el Festival Bar de 1976. Luis Gómez lo que hizo fue traducir y adaptar la canción al español. Algunos creen que este trabajo es sencillo, pero déjenme decirles que no, pues se trata de contar la historia original y que cada una de las palabras traducidas encajen con la línea musical, sin alteraciones ni cambios. Este trabajo a la perfección lo cumplió este español al que le debemos no una, sino decenas de temas que pudimos escuchar y comprender. Estas canciones que has cantado a viva voz fueron originalmente escritas en otros idiomas. ¿Recuerdas? La quiero morir de B&G. Nadie puede negar que D.L.G. la puso de moda. Sin embargo, esta canción fue posible gracias al español, luego de que el propio compositor francés Francis Cabrel decidiera conquistar el mercado hispano y solicitó que la tradujeran y adaptaran al idioma que todos conocemos. Incluso Camilo Sesto en una de sus presentaciones elogió La Quiero a Morir, diciendo que es una de esas canciones que se arrepiente de no haber sido escrita por él. En los 80, su fama como traductor y adaptador creció como la espuma. Son suyas las obras al español como Jardín Prohibido, Vivo por ella, Bella Señora de Manuel, entre otras canciones. Pero al inicio te contamos que empezó haciendo canciones protesta y si bien conquistaba el pop español, ese gusto antisistema no lo dejó. Así creó el seudónimo Francisco D. Diego para diversificar su obra. Sí, fue una de las tantas firmas que el español ha ocupado para asignar más de 700 letras, algunas de ellas proporcionadas a bandas en el contexto de la movida en la España post-franquista. Y honestamente, cuesta imaginar cómo su versatilidad es inigualable, pues mientras tenía la onda en temas sociales, por otro lado estaba adaptando temas como La Bomba, La Copa de la Vida o Living la Vida Loca de Ricky Martin. No obstante, hay otros temas románticos del puertorriqueño que Gómez también adaptó como Fuego de Noche, Nieve de Día, María y Volverás. Bueno, y como lo suyo también eran los grupos y artistas de la movida madrileña como Radio Futura o Las Chinas, con cuya tecladista Miluka Sanz lleva casado más de medio siglo, decidió fundar su propio sello llamado Rara Abyss, en la que producía álbumes a este nuevo movimiento cultural. Sin embargo, jamás dejó de lado su trabajo con artistas reconocidos. Si buscas en su colección, seguro que aparece acreditado en más discos de los que pudieras imaginar. Roxette, Joe Dassin, Bibi Anderson, Mossedades, Django, Richie Poveri y Luis Miguel. Uff, su lista es increíblemente larga, no solo por sus adaptaciones, sino que también por sus composiciones. Al lado de todas esas canciones románticas, también hay un sitio para temazos casi Tecnopop como fotonovela de Iván. Sí, esta canción fue escrita por Luis Gómez y la música por Pedro Vidal. Fue el primer éxito de música disco español en Europa. Una cosa muy sorprendente. Su versatilidad no tiene límites, incluso cuando I Only Want To Be Without You de Dusty Springfield le cambió la letra al español y la convirtió en el hit Ahora te puedes marchar de Luis Miguel. Es considerado el padre de la música para planchar. Término usado para denominar a todas esas canciones románticas de los 70 y 80. Y es que acabó escribiendo las letras de casi todas las canciones en español de las últimas cuatro décadas que suenan en ti y que suenan en mí. Espero que te haya gustado esta nota en línea de tiempo de Luis Gómez Escolar. Si te gustó no te olvides darle manito arriba y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video. Fíjense mucho. Chau.